¡Hola a todos, JLNNN! ¡Bien los mandos de este nuevo vídeo! Y vamos a continuar nuestra aventura en Minecraft Story Mod Estamos en el último episodio... en el episodio 8 Vamos a continuarlo A ver que... ¡Ay! A ver que nos repara aquí los constructores antiguos Y a ver que se inventan Para dar más por culo A ver, ¿dónde lo dejamos? Lo dejamos... ¡Vamos! 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 ¡No podemos color ninguno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tenemos que escucharnos de ellos! ¡Para todo el resto! ¡No olviden de ser como Tim! ¡Vamos! Yo creo que al Tim se lo inventaron ¡Qué patones tan presuntos! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan enfermo de estos perros! ¡Sí! ¡Estoy ahí conmigo! Vamos, yo creo que al Tim se lo inventaron Para darle un motivo de que se puede escapar Lo sabemos Por lo menos justo que sea así Me fío menos, me fío menos delgacitas Y dale con el Tim Siempre he encontrado alguna manera Me y mi equipo, Hadrian No importa el desafío Siempre encontramos un camino ¡Oh, ¿verdad? Porque parece que Dos miembros de tu equipo Ya han sido eliminados ¡Sí! Y hay dos más, más de suficiente para ganar esto ¡Sí! Tal vez deberíamos seguir con esto ¡Qué maravilloso día para un juego! ¡Qué patisa te vamos a dar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bandona! ¡Gracias! 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 Sabes lo que podías hacer en Spleef, y hiciste ese negocio con Hadrian y yo pensé, ufff, un enemigo de mi enemigo es mi amigo, y podría estar cerca de algo, así que, sí, ¿cómo empezamos a trabajar juntos en esto? Puedo usar un enemigo, y tú puedes usar mi ayuda. Vamos, Jesse, intento ayudarte aquí, como un instrumento mutuo. ¿Cómo puedo confiar en ti? Puedes confiarme, o, puedes tomar una salida hacia la cara. Tienes un punto. La verdad es que esto es un parque con tonos de gladiadores. Esa es cuando todos deberíamos reunirnos. Lleguen a ellos, y vengan a la fin. Bueno, ¿qué dices? Si no quieres la ayuda de un antiguo gladiador. Tienes un acuerdo. Me ayudó con lo del pan, así que, bueno, la rubia. Vamos a dar una oportunidad. Son los menos gilipollas que hemos encontrado desde el episodio 8. Al menos no tenemos que luchar contra ella y los gladiadores. Estoy listo por esto. Esos gladiadores están bajando. Sin piedras, Petra. Tienes todo lo que tienes, Petra. He estado esperando todo el día para que te diga eso. Oh, pero de que vas tú, cejas rosas. Me estaré bien todo, cejas rosas. Oof. Tsss, Jesse. Justi, I just wanted to say that it's an honor to be working together. And I'm glad that Em totally suggested that. We can do this. Uh, yeah. I knew that you were cool from the moment we met. Competitors, on your mark. Vamos A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Sí, venga Vale No, uy Guay, 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 guay Una carrera de obstáculos ¡Qué miedito! Pues estoy controlando yo también la dirección Vamos, vamos, bien, bien, bien ¿Qué esperabas? ¡Contempla mi grandeza! ¡Y ese! ¡Hostias! ¡Ey, cabrón! O sea que hay peleas y todo Vale, vale, os vais a cagar Os vais a cagar ¿Dónde está el cejas rosas? Ese del morado Que le voy a meter un palo por el culo ¡Ah! ¡No! ¡Woohoo! ¡Petraza algo! ¡Coño! ¡No! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Venga! ¡Qué tensión de juegos! Estos son los juegos del hambre Pero a lo guay Y voló Y yo volé de él Y él me hizo volar Vale, ahí están los gladiadores Ahí está la cara culo Dios Ya ves que sí Te vas a cagar ahora No, quieres pelear Sí, sí Hija de puta Hija de puta Hija de puta Hija de puta La puta gorda esta Dios No Ya está A por él No, a esto me lo cargo yo Como sea Venga Hija de puta Dios, qué asco Me están dando toda esta gente ¡Eh! ¡Has roto la espada! ¡Caraculo! ¿Por qué me haces esto? Éramos amigos Digo carac... Era car... No Cabeza trasero No me acuerdo cómo era Lista, cabrona ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Maybe I have to win this thing Dude, I am like so close I could do this Sorry, now I'm winning this thing Uh Bien Venga, vamos para arriba Vale, hay que dar a W solamente Hey Well, well, Jesse Way to catch up dude Very nice You just can't take a hit, can you? Get dunked off No, salvarla, salvarla Esta, esta si es buena La puta gorda esta es la mala No, 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 no No Uh Uh ¿Por qué no podemos ser todos amigos, tío? Le subimos para corriente A los A los truchas style Guay tía ¡Eh! ¿Cómo lo sabía que iba a hacer ahí? ¡Ja, ja, ja! A los truchas style ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva! Venga Vamos para arriba ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! No sabía Porque todo el mundo sabe Que Si te caes por una cascada Puedes subir hacia arriba Nadando No es nada Esta quería hacer equipos Pero de buenas Es la gorda La que La que quería jodernos Nos ha timado Me tima a mucha gente En este juego Me tima a mucha gente Ah, el antiguo galad... Ah, el antiguo galad... Ah, el antiguo galadador Pues aquí estoy ¿Te sorprende verme? El antiguo galadador El antiguo galadador Ah, el antiguo galadador No, no, no ¿Te sorprende no? ¿Te das? Y tú Tienes que Te sorprende Esa ¡Elimina Jesse! ¡Nos Nosotros Deale Deale No No P alle Pues si, pues si, pues si, yo te mataba ahora mismo Goletitas ¿Y confiaste en ese? ¿Qué? Dios Yo me quiero información, venga ¿Qué quiere el tío este? ¿Qué? Yo tampoco lo hago ¿Por qué se creen que son un macho? Voy a hablar con este Vas a esperarme Lo tendrán en cuenta Oh, la pila azuli Eso no vale para nada ¡Que te calles, hostias! ¡Para quejarte! Ya Si no te la doy yo antes, payaso Que por muy grande que seas Por favor ¡Qué asco de tío! A ver, ¿qué pasa aquí? Ahí estaba la armadura de Tim Es que es fácil asimplinar Nada, ya me acusas mejores ¡Que te calles! ¡Tocaré lo que yo quiera! Ahí está la armadura de Tim Le digo yo que no se lo inventaron Te ha puesto lo que quieras A que se inventaron lo de la... Vistas escénicas Mirad Este es el pueblo Vamos, yo quiero mirar Quiero mirar esto Quiero mirar esto Se lo inventaron Se inventaron lo de... Lo de Tim Se lo inventaron, seguro ¿Me la cojo? Venga, que hostias Me la voy a coger Que ahora está propaneamente Jessi ¿Pues, no? En todo el topics Entonces, veo que te encontraste Esa armadura de Tim Perdona Tengo que decir, Jessi Perdona Yo estoy sorprendido Si te trataste Y vacilar Esa armadura Esa que todo el mundo rates llamas Tienes No parece La cosa muy Tienes Que si ¿Pues, ¿Pues? Sí Yo he escuchado The rumores Que se llamas Que si Unde Se Las 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 De Las Dime que algo. Dime que algo. Dime que algo. Dime que algo. ¿Por qué me invitaste aquí, Hayden? ¿Por qué? Para que podamos continuar a discutir los términos de nuestro negocio? ¿Qué más términos? Puedes mirar más cerca. Me acuerdo. Creo que hasta ahora has escuchado todo sobre Tim. Repetido. Todo el mundo le encanta. ¿Y por qué no deberían? Después de todo, es Tim. Sí, parece que realmente les da esperanza. Incluso mejor que eso. Realmente creen en él. Tim es una inspiración a ellos, incluso cuando no está aquí. Uno podría decir que es una inspiración porque no está aquí. ¿Qué es lo que necesito? Es mucho más fácil para una legendas que estén bien y brillante cuando es una memoria profunda. Es más fácil de controlarlo. He visto que tu legendas crecer, pero me preocupo que con ti, aún no está en la imagen, podría ser... Nessie. He empezado a pensar que sería lo mejor si tuvieras un saludo quieto. No te perdias aquí. Estas juegos no son para ti. Dime algo, Hadrian. ¿Tienes un punto cuando empiezas a hablar? ¿O solo esperas encontrarlo en el camino? Porque estoy muy cansada de escucharte a ti blab. ¡Que te calles y que me des enlaz enlaz y a mis amigos que me voy! ¿Tim si crees? Es que no me lo creo, tío. No, lo sabía. No existe, lo sabía. Claro, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Jim le da esperanza. Él sigue jugando los juegos pero no uno, nunca ganará. Es por lo que creo que creería que tu interés jugar con un lado. ¿No te pierdas tus amigos? ¿Tu árbol? Espera, ¿mi árbol? Vamos a ver dónde es el árbol ¿Pero está aquí? ¿Qué pasa aquí? Y la voz de ese chico es el peor Puedo escucharlo a través del obsidio No voy a mentir, chicos, es malo Estamos en un mundo en el que todos están obligados a competir en estos jugadores Y serán prisioneros para siempre si no me ganas Esa es malo Estoy muy desculpado que ustedes se convirtieron en esto Sí, eso no es lo mejor Espera hasta que me diga a los demás que están aquí Yo me perdí a ustedes mucho ¡Qué paliza te voy a dar! ¡Qué paliza te voy a dar! ¿Eh? Ah, hola Ruben ¡Hola, Ruben! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Nos nada demasiado! ¿Qué tal con vosotros? ¡Oh! ¡Same! Esto es tan malo ¡Sí! A ver, ¿qué coño quieren ir? Voy a hacer un estado en el siguiente lucha de experimento Y yo quiero trabajar en mi cogerlos Después de ir a mis amigos ¡Pero yo voy a dejar tus amigos! ¡A todos! Lo debes dejar de seguir en su lugar I lo escuché que son tan mal en esas cosas ¿Me tienes miedo? Si te conozco de mi ¡Ahora me puede tener más tiempo para ganar con las que te ayudas ¡E o quizás que me cansas de un pequeño pipsqueak Interféren con mis ganas ¡Ay! Venga, lo ganaré Que hostias, confía en mi Ya veremos, quien gana o no Hasta la cosa tensa Han capturado a Olivia A Axel y al tonto La polla del segurata Que se está haciendo pasar por Ruben Tú dime Tú dime Hola Han capturado a Olivia y a Axel Díselo ya Hadrian has Axel and Olivia Es que no confío en Adrian Es que no confío en Adrian No confío en él Claro joder, es que nos iba a meter al final a todos en el calabozo Efectivamente Claro El loto ese no No lo sé, dímelo tú Pero le encanta cumplir las reglas Claro Pero ya de mis amigos Habría que hablar también de ese tema Ok Si, te apuntas Me las regalé hablando Voy a hablar también con ellos Venga, habla con ellos Venga Jesse Yo sé que tú puedes Vamos De un discurso de estos buenos Estos juegos están campeonados Los jugadores hacen que todos competen en los juegos Eventos, después de eventos, después de eventos Están construyendo esperanza Pero aún están controlando todo Nunca van a dejar a nadie ganar Si no trabajamos juntos Hadrian sigue cambiando y cambiando las reglas Yo digo Ahora no tiene el control de todo Pues cooperemos, hostias Ya veremos Uff Hay que decírselo Hay que decírselo Hay que decírselo Me equivoqué cuando lo de la orden de la piedra Pero estaba en donde me equivoco Tim no es real No es No es Claro que Tim es real Mira los banners ¿Estás seguro? Sí, lo que me dijo Hadrian Lo sabía Todo eso de él parece imposible Entonces, espera Tim se ha hecho No Solo lo inventaron Qué elaboración Qué elaboración Olvídese de Tim Estamos nosotros aquí arriba Tenemos unas en las mangas No sé cuál es No sabemos lo que sabemos Tenemos sorpresa En nuestra parte Sorpresa, genial Eso será un montón de ayuda Cuando un gladiator está corriendo a mí Con una espada Enchanted Sí Yo digo Tu plan de tomar a los viejos Suena genial Pero Esos gladiators Son súper Tuf Como Max Llevo ¿De acuerdo? Boo No, no No, no Pero estará más fuerte Vamos a entrenar ¡Yuhuu! Gladiators Are a bunch of tough cookies Definitivamente true No way any of you stand a chance against them Ah, where's Jesse going with this? That's just because you've never had a leader to help you make a plan You've never Oh, I get it now Okay, now just bring it home, Jesse You can do it Doing awesome Manos arriba Vamos That's very oddly inspiring Yuhuu Es un poco cutre Pero bien Yo creo que queda un poco cutre Tendría que haber dicho algo, ¿verdad? Debes creer en ti ¡Predí callos! ¡Predí callos! Manos Some crowd ¿Pero que se hace un poco racio? ¿Quién estamos luchando entonces? Uff Pff La acción definitivamente se ve Mixed Eso espero ¡El lucho fatal en el discurso! ¡El lucho fatal! ¡El lucho fatal! Dios mío El peor discurso de mi vida ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto llevamos? Vale, ya llevamos 28 ventillos Vamos a guardar ¿Se guarda? ¡Se guarda! ¡Estupendo! El peor discurso de mi vida Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Esperemos que haya servido de algo El discurso Así que nada, chicos Van a empezar los próximos juegos Yo voy a seguir grabando de seguido ¿Vale? Este es el vídeo del... Viernes Del viernes, sí Vale, voy a grabar el del lunes Y el del martes Así que nada, chicos Espero que os estén gustando los vídeos Este ya nos queda un poquito para terminar Y seguramente comenzaré Comenzaré Después de este juego Comenzaré la segunda temporada De Pokémon Titan En la región de Arges Así que nada, chicos Like favoritos Comentar No olvidéis suscribiros Y compartir Que siempre es bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo